Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tres principios de nuestros sistemas de trading. Pero no se han dicho muchos. Oye, ¿cuál es tu sistema de trading? Pues en realidad no tenemos uno. Tenemos un montón de pequeñas cositas que vamos incluyendo en nuestro modelo de trading. Entonces, por ir por partes. En largo plazo. Pues tenemos un largo plazo. Tenemos un modelo de corto plazo, un trading. Y tenemos un modelo diésel, digámoslo así. Entonces, en el largo plazo, lo que buscamos son los PUM. ¿Vale? Un PUM. Todas las criptos, especialmente las de baja capitalización, tienen un PUM a lo largo de su vida. Parece una chorrada, pero, por ejemplo, Floki, ¿vale? Si cogemos Floki, que es un MECO y tal, pues tenés un PUM. Casi todas las que vais a ver, si hacéis un poquito de investigación, todas tienen un PUM. Ese PUM puede haberles llevado a niveles extremadamente altos. Fijaos aquí, en la parte de abajo, tiene 0, 0, tiene 5, 0 y un 42, y en la parte de arriba, tiene 3, 0 y 3,000. Con lo cual ha pasado de 40, prácticamente, a 3,000, ¿vale? En ese sentido, lo que nos viene a decir es que ha multiplicado por 70. Entonces, ¿quieres hacerte rico? No te vas a hacer rico con Bitcoin, no te vas a hacer rico con Ethereum, no te vas a hacer rico con prácticamente ninguna cripto de las que estén en CoinMarketCap al inicio, ¿vale? Te coges aquí y es muy difícil que te hagas rico. A ver, sí, me puedo hacer rico. Vamos a ver, si tú metes, por ejemplo, 100.000 dólares en Bitcoin y lo multiplica por 5, son 500.000, pues bueno, sí, tienes dinero. Pero lo que estamos hablando son de multiplicadores por 100, en la cual, si tú metes 1.000 dólares, saques 100.000, o si metes 20.000 dólares, saques 2 millones, ¿vale? Entonces, con estas de aquí no te vas a hacer, no vas a hacer nada, ¿vale? Tiene su apartado. Entonces, buscamos este tipo de criptos para buscar un PUM. Entonces, en un PUM se multiplica por 100 y saca la pasta. Entonces, hay 200 dólares, 500 dólares, lo que sea, ¿vale? Cantidades moderadas. Oye, esto es muy arriesgado. Evidentemente, ¿vale? A lo mejor tienes 5 o 10 de estas y a lo mejor solamente una, máximo, 2, te hacen el PUM y le sacas un rendimiento brutal. Entonces, ¿qué tienen que tener? Pues estas tienen que tener una capitalización muy baja. ¿Vale? Aquí, fijaos, como esta capitalización que tenemos aquí prácticamente, pues pasa de los 150 millones a los 2.000 IPF. Vale, perfecto. ¿Cómo es ese proceso? Este proceso de este tipo de criptos suele ser casi siempre el mismo. Salen en PancakeSwap, se ven, la podéis ver muy habitualmente en DexScreener, ¿vale? Luego, aparece, luego se mueve a exchange centralizados, ¿vale? Algunos. Y por último, el más importante es Binance. Con lo cual, normalmente, cuando llega Binance, pues ya estás en el culmen, ¿vale? Es importante el proyecto, hombre. Es importante más que el proyecto en este sentido, es importante los tíos que están detrás del proyecto si saben manejar bien el tokenomics. O sea, ¿qué decir? Que lo suben, lo bajan, hacen movimientos y hacen buena gestión. Hay muchos proyectos súper chulos que los tíos que manejan el token y el token es una mierda. Con lo cual, por muy buen proyecto que sea, si la tokenomics no acompaña, es una castaña. Pero puedes tener un memecoin donde la tokenomics acompañe. Entonces, pues no hay más que hablar. Pero fijaos, están en exchange descentralizado, luego pasan a exchange centralizados, ¿vale? Aquí lo tenemos, fijaos, en PancakeSwap, Uniswap, etc. Luego lo pasan a los techs y por último la llegada a Binance o Coinbase es la más guay. Así de fácil. Entonces, esto es el PUM que buscamos. Luego, digamos, la cartera diesel. La cartera diesel suele estar compuesta por ganas como Bitcoin o Ethereum, en la cual lo que utilizamos es algo tan sencillo como un gráfico mensual y un RSI mensual, ¿vale? Y hay algunos indicadores, sobre todo basados en el Bitcoin, que nos dicen cuándo son los máximos de ciclo y cuándo son los mínimos de ciclo. Entonces, esto es la cartera diesel. Esta es una cartera que puedes sacarle un 15, un 20, un 30% de media anual entrando y saliendo en las partes altas y en las partes bajas y eso evidentemente es para tener toda la pasta. No sé, es como cuando barre un cuare pafe te decía pues Coca-Cola. Pues Coca-Cola es muy difícil que entre el dividendo, la revalorización y demás a lo largo de 40, 50 años no te dé una cantidad de dinero en gente. Claro, no te vas a forrar. O sea, Coca-Cola lo que te va a hacer es tener un diesel, digamos, que te va dando, entre comillas, rendimientos y tiene una media de rendimiento importante. Si los tipos de interés estarán 5 y tienes una cartera que te dan 12 pues es fantástico. Entonces, esto es rendimiento de largo plazo y lo que tú tienes que hacer es decir oye, pues aquí tengo el máximo de ciclo aquí tengo el mínimo de ciclo, etc. Entonces, cuando hemos sacado un indicador de RSI mensual pues comprar con el RSI mensual por debajo de 30 vender con el RSI mensual en los entornos de 85, más o menos. También es cierto que es la primera vez que vemos un instrumento que tiene un ciclo tan fantástico. Pero bueno, esta es la primera vez. Con Ethereum y con Bitcoin. Entonces, y otros valores están... A ver, en ese sentido fijaos, con horario estos son máximos y mínimos crecientes a lo largo de un ciclo de mucho tiempo esto no esto tampoco ¿Por qué decimos esto? Porque esta, por ejemplo tiene los máximos y los mínimos que van subiendo en cada uno de los ciclos aquí tengo 20, aquí tengo 65 pero aquí el mínimo lo tengo en 3.000, 4.000 aquí el mínimo lo tengo en 14.000 o 15.000 Entonces, claro, cada vez que cae cae por encima del mínimo anterior cada vez que sube, sube por encima del máximo anterior Entonces, esta la cojo de largo plazo Esta no Ah, es que es un proyecto fantástico pero es que cada máximo de ciclo es menor que el anterior Cada máximo de ciclo es menor que el anterior Esta todavía ha ganado mucho respecto a como salió Esta ha perdido Bueno, a como salió A ver Esto es un sistema Quiero decir No tenemos más Entonces, el PUM Buscamos un PUM Esta entraría dentro del PUM Aquí lo ha tenido Puede tener otro Menos probable Pero bueno Puede ser ¿Vale? También es cierto que si la capitalización aquí en lugar de ser mil millones Por a 100 Un PUM por 100 es más probable Aquí un PUM por 100 es muy complicado ¿Ok? Aquí tienes una capitalización baja Un PUM es interesante Es interesante que tenga este PUM Perfecto ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego ¿Cómo se genera cash flow? El cash flow El cash flow no viene ni de los PUM Porque no sabes cuándo va a pasar Ni del largo plazo Porque el largo plazo Tiene sus tiempos Meses O incluso años El cash flow viene del trading Entonces lo que haces es Estrategias de trading Aquí tenemos por ejemplo Algún ejemplo En el cual pues tú coges aquí Bitcoin Y dices Bueno, si superan los 70 Mil Pues lo compro ¿Y dónde lo cierro? Bueno, pues lo cierro Cuando deja de tener mínimos Y máximos relevantes Crecientes en gráfico En gráfico horario Por ejemplo ¿Vale? Entonces tú lo vas manteniendo Mientras siga subiendo Lo tienes ahí en cartera Así de fácil No tiene más Entonces coges Coges una serie de valores En todo futuro Normalmente Pues aquí tienes Bitcoin Ethereum Son los futuros Que tengan una cierta liquidez ¿Vale? 4, 5, 6 máximo ¿Vale? Entonces vas viendo Cuál es el más interesante Y con ese Y a esos te mueves Y ya está Entonces Si entonces tenga mínimos Y máximos crecientes En gráfico diario Pues lo haces En gráfico horario Perdón Entonces lo que vas buscando Son saltos Estallidos Digámoslo así Entonces aquí sí que le aplicas Tus microestrategias De trading Una de estas La hemos dicho Que es por ejemplo Comprar cuando superas resistencia Y la otra Que se ve aquí muy bien Es Comprar cuando el RSI En gráfico horario Está en la zona de 30 Por ejemplo Esto lo hacemos Para tendencias alcistas Con RSI horario En la zona de 30 Para tendencias bajistas Con RSI horario En la zona de 70 Vendemos Pero en las estrategias alcistas Solo O sea En los mercados alcistas Solo buscamos Comprar ¿Vale? Pero sí que el trading Te va a generar cash flow Pero nunca te va a hacer rico ¿Por qué no te va a hacer rico? Porque nunca vas a tener El suficiente tiempo De las estrategias Como para que multipliquen Por mucho Lo que tú vas a hacer aquí Es oye pues Compro vendo Y a lo mejor entre medias Me saco 50 100 dólares Perfecto Imagínate que te sacas Todos los días 100 dólares 100 dólares Por 365 días Son 365 mil dólares Que está muy bien ¿Vale? Pero es un flujo diario Un cash flow ¿Vale? Necesitas una cuenta Y necesitas pues Tener una serie de estrategias Estos básicamente Son los principios Que tenemos No tenemos otros Valores para el PUM Pues a lo mejor Tan fácil como los meme coins Que están últimamente A lo salvaje ¿Vale? Entonces aquí tienes El ejemplo De los meme coins Y que van llegando Van llegando más Como Capitalizaciones ridículas Esto no es sostenible En el largo plazo Por supuesto que no Pero ya para el largo plazo Hemos hablado de Bitcoin Ethereum Para el trading Hemos hablado De valores Bitcoin Ethereum Cardano Polkadot XRP Y demás Y estos O similares Son para proyectos Que dices Oye Lo que estoy buscando Es un PUM Y a ver si tengo suerte Y consigo mucha pasta Fijaos aquí Como en alguno de estos Ha subido un 170% ¿Tiene sentido? No tiene sentido Pero Con capitalizaciones bajas Proyectos de capitalización bajas Si consigues un PUM Pues consigues mucha pasta Los meme Porque son los que más Llamen la atención Los que no son meme Bueno pues Ahora hay que analizar Un poco el tokenomics Hay que ver un poco La capitalización El proyecto y demás Y algunos Relativamente Interesantes Pero casi todos Tienen un PUM Si nos vamos Vale Por ejemplo Vamos a ver alguno Que esté casi todo en mercado A ver este Por ejemplo Vale Si tú coges All No sé qué estoy cogiendo De momento Nos gusta Que tiene 92% En mercado Un boom A la salida Otro dos Y un tercero Vale Entonces bueno Quizás no sean Los mejores ejemplos Pero en este caso Fijaos como aquí Lo tenemos en 5 millones De capitalización Y aquí pasa Aquí ha hecho un por 12 Vale Entonces por 12 A ver por 100 Un por 100 es muy complicado Pero un por 10 Un por 20 Pues es más o menos Entre comillas Sencillo de obtener Vale ¿Cómo consigues Algo más bajo? Pues hombre Algo más bajo O sea Algo Un multiplicador Más alto A medida que te bajas A capitalizaciones Más bajas Pues puedes conseguir Multiplicadores Más altos ¿Vale? Si te lo vamos A capitalizaciones Aquí Vamos a ver si encontramos Alguno que nos pueda servir Esta de 5 millones No sé qué es Bozo bozo Vale Aquí tenemos Centralizados Descentralizados Vale Lo veis ¿No? Los que compran aquí Seguramente En Radio New York Pues se llevarían la pasta Si le vamos aquí A LOL Pues este En algún momento Seguramente Tengase Pum ¿Vale? Y la La capitalización Pues todavía es baja Entonces En algún momento Puede tener ese Pum Que le lleva a multiplicar Por 20 No sabemos Vale Es complicado Vale Es que es una Es una salvajada Pues sí Evidentemente Te toca investigar Te toca hacer un montón De trabajo Y luego Tener suerte ¿Vale? Pero estos son los principios Entonces Donde aplicas sobre todo El análisis técnico Los cursos y demás Están aplicados A la parte de trading Que es generar Cashflow También se aplica Un poco A largo plazo Y a los Pum ¿Vale? Hay una forma Interesante Que es Seguramente Aquí se vea fácil Que es cuando tú Tienes un gráfico De este estilo Pues hombre Cuando superan Los máximos previos Aquí en Estos son 4-0 Es un 51 Una orden de compra Que te vaya al mercado Para arriba Por ejemplo Dices bueno Yo no sé Cuando va a saltar No tengo tiempo No quiero invertir Lo que hago es que Coloco una orden de compra Siempre que supere los máximos Es una posibilidad ¿Vale? Para conseguir estos Pum Estos son nuestros principios Trading Los Pum Y luego En largo plazo En valores Que tienen máximos y mínimos Crecientes Y tomamos como referencia El RSI Mensual ¿Vale? Por debajo de 30 Y por encima De 80 Espero que os haya gustado Y haya resuelto las dudas Un abrazo Y hasta siempre A todos Estos son nuestros 8 cursos De trading ¿Vale? De más fácil A más difícil La mejor forma Tenéis los links Abajo del vídeo Y la mejor forma De verlos Es por el orden Que los tenemos En este vídeo Y sobre todo También tenéis que verlos Con Chrome ¿Vale? Aquí en el Cómo armar tus estrategias Vais a ver La parte básica Análisis gráfico Qué gráficos utilizamos Qué es una tendencia Qué es un soporte Qué es una resistencia Qué es un canal Las fases de mercado Un poco de gestión Monetaria Y toma de posiciones Con stop loss Y stop profit ¿Vale? Aquí tenéis todos Los vídeos Tanto vídeos Generales Como vídeos Conceptuales Con ejemplos ¿Vale? Estos son El primer curso Cómo armar estrategias De trade El segundo Es cómo trabajar Con estrategias De cambio De tendencia ¿Vale? Aquí tenéis Pues todas las estrategias De cambio De tendencia Hombro cabeza Hombro Doble suelo Doble techo Triple suelo Tipe techo Así como ejemplos De mercado De estas estrategias Ejemplos Tanto en criptomonedas Como en Índices O materias primas ¿Vale? Cómo trabajar Estrategias De continuidad De tendencia Pues lo mismo ¿Vale? Tenéis ejemplos Y tenéis la documentación ¿Vale? Ejemplos De estrategias De continuidad Que normalmente Son Triángulos Y rectángulos Cunas Y banderas Y luego Pues vídeos De la documentación Técnica ¿Vale? También tenéis Documentación técnica En formato PDF Para que la podáis Imprimir Y leer El cuarto curso Que es básico Que es Cómo hacer un diario De trading Cómo es un diario Cómo es un trader De éxito Cual es tu plan De trading Y diario De operaciones ¿Cuáles son los excels? Un excel Con plan De trading Diario De operaciones El excel Como tal Y el PDF Con la documentación ¿Vale? Muy detallado Con herramientas Que puedes utilizar Ya estos cuatro cursos Son los básicos Luego ya Estrategias concretas Con Fibonacci Y HMA ¿Vale? Aquí tenéis Tanto vídeos Explicando cada una De las estrategias Como documentación La parte teórica Y luego Ejemplos prácticos De estas estrategias De Fibonacci Y HMA ¿Vale? Tener el Nasdaq En el Futsi En criptomonedas En intradía En tiempo real Petróleo En SP500 Tenéis todo Tipo De ejemplos Y documentación Teórica Más estrategias Más estrategias Con Heiken Ashi E Ichimoku Lo mismo Ejemplos De las velas De las velas Heiken Ashi Ejemplo del trading Con Ichimoku O sea Documentación técnica Y ejemplos prácticos ¿Vale? Ejemplos prácticos Aplicando Al petróleo Al Nasdaq Al SP500 Criptomonedas Es decir Combinamos siempre Teoría con práctica ¿Para qué? Pues para que veáis En estos vídeos Teóricos Cómo se plantea La estrategia Y en los vídeos prácticos Cómo se ejecuta 11 estrategias De trading Intradía Aquí tenemos Estrategias de volatilidad Direccionar De onda de helio De medias móviles De gestión monetaria De stop loss De entrada al mercado De velas Heiken Ashi De indicador RSI ¿Vale? ¿Por qué haces mal La operativa Intradía? Y ejemplos De las 11 estrategias Junto con documentación De la misma Es decir Aplicas Estas estrategias Formas de aplicar ¿Vale? Y por último El curso más completo Ya la habéis hecho Los siete Cuatro Primeros Cuatro básicos Tres Con estrategias Concretas Y aquí vamos A criptomonedas ¿Vale? Aquí tienes Pues fijaos Toda la documentación Que tenéis ¿Vale? Toda la documentación Que tenéis del curso Con clases Con ejemplos Con tutoriales ¿Vale? Todo tipo De documentación Este es el más completo Aquí tenéis Como prácticamente 100 vídeos Estos ocho cursos En total son Estos ocho cursos En total Cuestan Lo tenéis abajo Ahora mismo Cuestan 99 euros Y bueno Pues simplemente Os tenéis que contactar ¿Vale? La forma de hacerlo Es con el orden Que os damos Y es súper importante En navegador Chrome Un abrazo Y hasta siempre Un abrazo Un abrazo